Cuando es mujer, ser mamá es doble bendición, bueno, es simple bendición en el caso mío, pero ser madre es un orgullo y bueno, una bendición de esos muchachones que yo tengo también y si estamos aquí yo sé que vienen cosas, cosas mejores. Doña Gloria, un ejemplo de mamá. Mi nombre es Gloria Silva Ulvara, soy mamá de tres muchachos adultos, José Esteban de 34 años, Alejandro 31 y José Vicente de 28 años. La bendición de ser madre llegó para Doña Gloria, ella nos presentó a sus tres hijos quienes tienen discapacidad. Alejandro, síndrome de Down, con problemas que hay un patrías, fue operado, gracias a Dios, bueno, dos veces fue operado y gracias a Dios lo tenemos y José Vicente tiene retardo moderado. Pero uno no espera que sean especiales, no se ha preparado uno para enfrentar la situación, lo que pasa es que va uno madurando un poquito, poquito a poquito, ya uno acepta las cosas a como vengan, a como vengan. Pero hay mamás que sí les ha costado y les va a estar costando o les ha costado mucho. ¿Y en su caso? A mí fue como que más rápido aceptar. Esta madre de 54 años de edad y vecina de Barrio Las Américas, en Pérez Celedón, encontró en la paciencia su gran aliado. Mucha paciencia, mucho trabajo, como yo le dije en equipo, las maestras excelentes, las que han estado con él. Y entonces, ¿cómo se llama? Manejamos un estrés, digamos, en ellos, que es todo para toda la vida, en ellos. Trabajo en la casa, se ha mejorado mucho la conducta de ellos, pero en veces ellos, ¿cómo se llama? Manejan un tonto, están bien, en ellos están, pero la maestra, estamos trabajando con ellos en equipo. Lo más difícil. Y lo más difícil es cuando, ¿qué le dijera? Estar con la salud, que en veces, salud corriamos, infecciamos, ¿cómo le dijera? No enfermedades graves, sí, pero sí, hay que echarlos al hospital, hay que, la operación de mi hijo, pero también. Lo más feliz, estar donde están mis hijos ahorita, ver los muchachos, verlos enfrentando a la vida, poquitos, caminando, solos, y ¿cómo se llama? Enfrentar, entonces, digo yo, pues, ¿cómo he logrado? Se ha logrado mucho en ellos. ¿Se siente una mamá orgullosa? ¡Ay, imagínense! Nada más lo que digo yo es que Dios que me dé salud para seguir adelante con ellos. Yo veo que usted también tiene algunos problemas de salud. Sí, 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 a mí me dio polio, muy pequeña, entonces, y sobre todo de ahí, aquí estamos. ¿Se siente orgullosa? El orgullo de tener tres muchachos especiales, eso es lo que me dan energía, fortaleza, un abrazo de ellos, es como, como, toda esa atención, el trabajo de ellos, se le quita a uno en dos momentos, amor sincero, puro. Uno aprende mucho de ellos, aprende un montón, y como se llama, un abrazo de esas, te quita a usted todas las tres que tiene, y seguir adelante. Esta gran mamá es un ejemplo de perseverancia, de gran amor hacia sus hijos. Doña Gloria, un ejemplo de mamá. Gracias. 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 Gracias.